Hola amigos, hoy es agosto 4, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro de FRENA. Y este es un mensaje que yo le llamo de alerta nacional. Alerta nacional porque tenemos frente a nosotros una posibilidad de acabar con la dictadura en México. De que el señor López Obrador no continúe todo el sexenio. Y ese instrumento ciudadano se llama revocación de mandato. A lo que FRENA ha llamado la gran campaña AMLO OUT. ¿Por qué? Porque sabemos que este instrumento ciudadano se va a presentar en marzo del 2022. Claro que va a haber voces de tibios y pusilánimes que hasta Dios vomita. Claro que habrá gente que dirá que es muy difícil, que está muy complicado. Y que ya desde ahorita están rendidos, resignados a ver todo el sexenio de López. Que ni siquiera quieren subirse al ring, ni siquiera quieren tener la pelea. ¿Qué forma más ínfima de perder ni siquiera yendo a pelear? Imagínate que el Canelo ni siquiera fuera a ir a la báscula. Imagínate que este boxeador mexicano tan famoso como el Canelo ni siquiera fuera al ring. Bueno, esas voces nos distraen. Esa gente ya está perdida. No tienen más que el por qué no en lugar del cómo sí que tiene FRENA. FRENA va con todo. Y FRENA hoy es la organización que está organizando toda la unión de los mexicanos, aunque no pueda simpatizar conmigo o con otras personas de FRENA, para como mexicanos ir hombro con hombro a quitar a López. ¡Qué manera de perder! Ni siquiera ir a la pelea. No te distraigan en WhatsApp mensajes, videos, que no vayan enfocados a la gran lucha que tenemos en México próximamente. Sacar a López por la revocación de mandato. Y eso implica lograr 3 millones de registros de mexicanos que deseamos la revocación de mandato. Si no somos capaces de lograr eso, sálvese quien pueda. Y Dios bendiga a México.